¡Ándale puto en la cara! ¡Ándale puto en la cara! Está recreando la batalla del manga, estos dos se enfrentan en Namek Y bueno, también vamos a estar probando los mods, a ver qué tal También quería probar este mod de Vegeta Que por acá tenemos la transformación del Super Saiyan Blue También tenemos la transformación del Super Saiyan Dios Que sería la transformación de color rojo Y bueno, tenemos también transformación de Super Saiyan Creo es la 1 Vamos a ver qué tal está este mod, gente Ya que como saben, va a salir un nuevo DLC de Vegeta Con la transformación de Super Saiyan Dios Y vamos a ver qué tal está También voy a estar probando a Moro A ver qué onda con él, si está fuerte y tal Así que sin más gente, let's go Vamos a estarlo probando por acá Era el traje número 2, si no me equivoco Aunque bueno, debería ser el 3, ¿no? Ok, vamos a ir aquí a Namek Y bueno gente, si les gusta este tipo de contenido Pueden apoyarlo con un like Se pueden suscribir al canal y todo eso Activar notificaciones Aunque últimamente las notificaciones Aunque las tengas Ya le da un poquito igual a YouTube Yo creo que con este mod Sin tener Así es, sin tener aquí Me puedo transformar en Super Saiyan Déjame en paz, cabrón Uf, alcanza a esquivarlo Sí, muera ese puto Aún no puedo en God Creo que ocupaba 4 para el God Ok, no, no Vamos cargando Verga La desventaja es que cuando me transforme Me va a querer quitar la resistencia al vato Ah, que la verga Uf, que pedo me la rompió Así como si nada Ok, voy a tener que andar esquivando Mientras Ahí está A cabrón Ya se molestó el vato Se puso rojo Déjame en paz, idiota De momento me está chingando el vato Ah, que la verga Uf, justo le di un verga azul al güey Uf, pues sí me está dando pelea, eh Pensé que iba a estar más tonto el güey Ok, primero Ok, Super Saiyan Dios Ok, utilizamos Gallic Gun Mmm, pues no le bajé tanto Ok Tengo también explosión de aquí Vamos a probarla Eh, güey, si es que me deja Uf Ya déjame en paz, cabrón Güey, que pedo con este güey Si está cabrón Voy a tener que probarlo Ah, no puedo en blue No Si puedo cargar aquí rápido No creo que me gane, ¿no? Genial No tengo resistencia Si me va a ganar Uf Dale puto Tengo siete segundos Con ese pinche podercillo feo Le alcancé a ganar al vato ¿Qué tal gente? Está bastante bien Está bastante nice el mod Ok, vamos a volver a seleccionar personajes Ahora le voy a dar con Moro A ver qué tal Ok, aquí está Y bueno, vamos a darle el rematch ¿No? A Vegeta Ya lo probamos en Namek Vamos a elegir otro Otro escenario A ver aquí en el futuro En Ruinas Eh, lo suyo Bueno, estaría bastante nice Gente, lo he comentado Hace unos días Se lo había comentado a un suscriptor Porque salió al tema y tal Del DLC Y bueno, le había dicho que Estaría bastante genial Que incluyesen las transformaciones ¿No? En los nuevos DLC Para los nuevos personajes Así no habría necesidad de los mods Pero bueno ¿Quién sabe Por qué no lo harán? Si los modders Pueden implementar las transformaciones No les costaría nada Hacerlos ellos también Pero bueno, en fin Y esperemos que en un Xenoverse 3 Ya las implementen Para todos los personajes No que vengan solamente Con una transformación Y ya está Uf, este wey no carga Pensé que se cargaba Verga, ni le di al vato Uf, lo único que no me gusta Es que Siento que es bastante lento Aunque si le bajo un vergo A putazos Pero Ah cabrón Tengo el Kaioken Lol, no le di A ver, ahora si No, no le di otra vez Uf Eh, no puedo cargar Cierto A ver Super bomba de energía A ver si no me rompe la resistencia Lol, ni le di Ah no, si le di al vato de espaldas Uf, le bajé un vergo Ya casi lo mato Y otra cosa tengo Supernova Pero no tengo ki Tampoco tengo la habilidad De esta ultimate La habilidad despertar No se llama Tengo rato que no juego gente Así que Si se me olvida alguna cosa Lo digo mal Pues ya saben por qué es Uf, no sube nada el ki No lo quería matar al vato Le quería hacer más cosillas Tengo super guardia Bomba de energía A ver si le puedo dar con el Kaioken Y lo termino así Ah, utilicé la super guardia Verga No, ya me quitó todo Ya no me queda nada A ver, pégame cabrón Ahí está Lol Ah, es que ocupa más ki Cierto Ah, ya muerte a la verga Muerte cabrón Ah cabrón ¿Qué fue eso? Pinche podercillo Caca Eh, ahora si podría hacer el Kaioken ¿O qué? Lol, no Se acabaron otra vez por tiempo Ahí está Ya murió Ese güey no fue rival Vamos a darle otra vez La última Y otra vez con Moro Versus Eh, yo creo que Gogeta ¿No? A ver, versus Gogeta Aquí en Namek Aquí se va a saber Si este güey es bueno O no Versus Super Super Gogeta Uf Cabrón No me pasa Idiota Ok Este güey tiene más vida Así que Por lo menos me va a aguantar Más putazos Uf Ah, que este güey Sigue esquivando Cabrón Uf Si es bastante lento Este güey Ok Puedo hacerle Supernova Ah Me rompió la puta resistencia Verga Me hizo el ataque Este no El de los dioses El azote de los dioses Está bien chingón De hecho Uf Ok Ahora si El Kaioken Uf Nice Buey Alcancé a safarme Podría ser La Super Bomba Ándele puto En la cara Uf Ya no tengo Aquí Ah Bogeta Ya está muerto Gente A la verga Ya se encabronó El vato Muerto Muerto a la verga Pues no está tan mal ¿No? El personaje A ver El diseño Si está un poquillo Curioso Pero No sé si lo mencioné Ya que Era una versión En estado beta Aún no es La versión final Y tal Pero creo que está Bastante genial Gente Y bueno Lo vamos a ir dejando Hasta aquí My friends Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Si te gusta este tipo De videos Me puedes dejar Un comentario Para bueno Yo saber Y traer más cosillas De estas y tal Y bueno También me voy despidiendo Yo soy Driver Espero que tengas Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima